Por Marcos Grosso, ¿cómo estás? Fede y a Viti Saludan. Hola, ¿qué tal? Federico y Abigail. Un gusto poder hablar con ustedes. Están contentos, están brindando, ¿no? Está saliendo todo bien el marketing, está funcionando. La verdad es que estamos terminando una temporada de verano que realmente es récord, es histórica. Pero ya estamos con nuevos desafíos. Tenemos Semana Santa, tenemos temporada de ballenas. Tenemos el desafío de capturar o de captar más que capturar a los pasajeros internacionales que empiecen a llegar. Así que sí, estamos contentos. El otro día realmente lo charlamos con todo el grupo y fue una gran temporada. Pero ya estamos trabajando en todo lo que se viene, que realmente la actividad turística no para y Madrid tiene que estar a la altura de las necesidades. ¿Y esa proyección de tu oficina, qué marca ahora la agenda? Semana Santa. Ahora lo próximo que tenemos en realidad es en marzo un Madrid Incomestible de Edición San Patricio. Ah, claro. El último Madrid Incomestible. Después ya tenemos Semana Santa con feria de pescadores, clases de cocina, invitados de toda la comarca. Y después ya estamos trabajando en lo que también tenemos lanzamiento de orcas, que es ahora en marzo, me había olvidado. Y ya trabajando en la campaña de promoción de ballenas, que es a partir del 15 de junio aproximadamente, ya está la temporada de ballenas iniciada. Vamos con el detalle de una fiesta que realmente me interesa, que es el San Patricio. Ah, bueno, está bien. Antes. Déjamelo, por favor. Está bien, está bien. Después hablamos de las ballenas. Claro, para mí está en Navidad San Patricio. Claro, está bien, está bien. Sí, después vamos con las ballenas. Sí, dale, dale. Dame más detalles, Marcos. Bueno, va a ser, como te digo, un Madrid Incomestible con esta edición especial, con una decoración especial, promoviendo que haya gastronomía más vinculada a San Patricio, alguna propuesta adicional de cerveza y nada. Después lo que tiene el Madrid Incomestible, que es esa posibilidad hermosa de ir a disfrutar de una comida rica, una cerveza artesanal, teniendo como telón o como fondo el Golfo Nuevo, ahí cerquita del Muelle Luis Piedra Buena, bandas en vivo y muchas cosas para disfrutar en familia una salida diferente en términos de gastronomía. Ahora sí, ¿voy con la ballena? Sí, sí, ya está. Voy. Marcos, cada vez es un poquitito más pronto que llegan las ballenas, porque uno, viste, iban pasando, a medida que va pasando el tiempo, me da la sensación, corregime si estoy equivocada, ¿están llegando más temprano las ballenas? En realidad no soy un especialista ni biólogo para poder darte esa respuesta. La realidad es que lo que sucedió durante mucho tiempo es que la gente suponía que las ballenas venían a partir de septiembre o que a partir de septiembre era el momento para verlas, y la realidad es que no, que las ballenas están ya desde, como te digo, mediados de junio. Lo que sí sucede a partir de septiembre es que también están los pingüinos, entonces se arma como un combo adicional de la gente que viene a visitar la comarca, además de ver ballenas puede ver pingüinos, lobos marinos, elefantes y demás, pero por lo menos de lo que yo sé, las ballenas siguen manteniendo un ciclo natural en el cual no hubo modificaciones de la fecha de la época en la que llegan y la época en la que se retiran. Ah, ok, ok, entonces está bien. Estaba yo equivocada y en realidad lo que teníamos era toda la oportunidad de ver este espectáculo extraordinario a partir de junio. Extraordinar. Extraordinar, la verdad. Sí, la verdad es que sí, que ya desde junio es un momento ideal. Personalmente me parece que esa época, julio-agosto, es la mejor época para ver ballenas por las condiciones naturales y demás, así que lo que estamos haciendo es también contarle esto a la gente, estas particularidades, que las ballenas están desde junio, que las pueden venir a disfrutar y a ver, digamos, hasta diciembre, que es cuando ya la temporada está terminando. En Semana Santa también se viene un evento muy tradicional y que mueve toda la gente de la ciudad junto al turismo, que es el Viacrucis, pero submarino, Marcos. Sí, sí, ya estamos trabajando también en eso, tuvimos reuniones ya con el equipo, con la iglesia, con los buzos, una edición con algún condimento adicional que estamos tratando de armar. Sí, uno de los productos, siempre cuento este detalle, es de los más requeridos a nivel internacional. Termina el Viacrucis y ya empiezan a llegar las cadenas de mail de distintas televisoras de cualquier parte del mundo pidiendo imágenes porque la verdad que es un producto que tiene un gran impacto a nivel internacional y que mucha gente lo mira. Prácticamente no sucede en ningún lugar del mundo, entonces entiendo que puede ser por eso. Así que ya estamos trabajando para ese fin de semana, de Semana Santa, tener un gran Viacrucis, un marino, con mucha gente participando y aprovechando a mostrar lo que son las actividades subacuáticas en la capital nacional del museo. Y además también un espectáculo, más allá de que es un evento religioso y que va muchísima gente justamente por sus creencias y demás, realmente es un lugar en donde te invita, más allá de pasear y demás, a esta reflexión, donde uno comienza a ver que hay otras cosas para poder hacer. Por ejemplo, ser partícipe de este Viacrucis submarino, de todo lo que genera. Tengo varios conocidos que hicieron justamente Semana Santa en Puerto Madryn y esto me contaban, que habían quedado maravillados y que realmente es un lugar que te invita a pensar que hay otras cosas para hacer y no simplemente esta comercialización del huevo, de romper los huevos en la familia y nada más. No, totalmente. Esto que decís es así. Hay un montón de gente que se acerca a ver el Viacrucis, más allá de la cuestión religiosa, porque la verdad que como espectáculo, con el mayor de los respetos, digo espectáculo, como puesta en escena de la representación de un hecho religioso, además de eso, la posibilidad de ver a los buzos iluminados debajo del agua, ver cómo se baja la cruz, ver cuando la cruz sale, todo eso con una buena iluminación, un buen sonido. Después de ahí podés ir a comer algo rico a los Fuctra que van a estar al lado o a recorrer la carpa con los pescadores artesanales o a participar de una clase de cocina y también disfrutar del paseo de los artesanos en el espacio ahí cercano al muelle. Digo, es un gran combo que hace que aquellos que por una cuestión religiosa quieran participar y aquellos que no, ven toda una serie de combinaciones interesantes para poder disfrutar ese fin de semana. Y siempre hablando en familia, además también, que la fecha obviamente instaurada religiosamente es para ello. Marcos, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, saludo grande y los esperamos en Puerto Madryn. Dale, ahí estaremos entonces. Un abrazo.